Cuando Barbie come mucho y se engorda. Cuando tienes miedo y haces la cara como de qué onda. Cuando tienes miedo porque hay una persona desconocida en tu casa y no está nadie. Y te crees que tienes una pistola y echas un peine y pones la cara como de qué onda. Cuando las Barbies son de otro país y las visten de otro modo. Cuando ahora el perro es el policía. Cuando Pikachu ya no lo quieres aparte porque está medio roto. Cuando juegas Mario Bros. Cuando tu bebé hace lo mismo que hacen las japonesas en la tele. El gato asesino con ojos blancos. Cuando tienes la cara increíble y eres popular en internet. Cuando eres el que mata. Adiós papu. Cuando tu ojo ya no regresa. Ya no regresa. Cuando quieres matar a Nemo. Nemo como se diga. Cuando vas pasando y va pasando un tren. Cuando no te das cuenta que viene un avión. Cuando viene el tren y no te das cuenta que viene y viene un carro. Cuando no te das cuenta que viene un carro. No te das cuenta que viene un carro. Que me gusta. No te das cuenta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!